Desde el recinto universitario Carlos Fonseca Amador de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN León, un total de 1.457 bachilleres realizaron la prueba de habilidades y aptitudes 2024, quienes optaron a las áreas de conocimiento de medicina, odontología y bioanálisis clínico. 1.457 están realizando la prueba de aptitudes y habilidades en todos los recintos y para poder ingresar a poder realizar la prueba se requería de un promedio de 90 en el caso de medicina y en odontología y bioanálisis es 80. A la vez, esta prueba fue realizada en los recintos universitarios de Somotillo, Somoto y Notega, las universidades Huracán, Bicu, en Río San Juan y Ciuna. Es una oportunidad que nosotros como jóvenes hoy en día tenemos que aprovechar al máximo. Es una universidad emblemática, con historia y sobre todo con una excelente trayectoria académica. La verdad es que es excelente, el ambiente aquí es agradable, cómodo, no contamos con el favoritismo, el conocido, no, para nada. Aquí todos somos iguales, todos estamos por un sueño, los maestros en sí nos apoyan, nos alientan y sobre todo no nos han dejado solos. Un poco nerviosos, pero esperando en Dios, pues en que los muchachos tengan un excelente resultado, ¿verdad? ¿Ese es el acompañamiento que se brindan como padres de familia? Claro que sí, estamos aquí apoyándonos, que se sienta que no están solos. Es la restitución que da el comandante Daniel y la compañera Rosario a que la juventud salga adelante día a día. Los resultados se estarán brindando este próximo 6 de febrero a través de la página web de la UNAM León. Fátima Suazo, Lo que se vive.